Maluma Maluma Que eso no es Maluma Maluma Ehhh Ah vale ya Joder ya esta Temperatura Ea Oh Lo has escrito mal Miki Vamos Temperatura A ver si acaba esta ronda y empezamos una dignamente Esta la tendrías que haber grabado Maluma Esta grabado eh Venga quien empieza Miguel Lola Miguelito Que no dibujéis pollas con eso no me conformes Es que si no no tiene emoción Rubo A ver pero que te guste no tiene significa que no me guste nada Uy 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 Que tensión sexual tenéis aquí Que coño es eso? Que coño es malo Que coño es malo Quien esta dibujando todo esto? El Miguel El... 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 Ahí esta Por la P? Jajaja Que coño es eso Miki Que es el P de los Simpsons o no que tio Tienes una imaginación Tienes una imaginación un poco potente Oh lo ha acertado Lo ha acertado Oh Oh ya esta El niño apuntado El niño apuntado Eh soy el Damo eh? Que telita He dibujado He dibujado lo que mas salido es la punta Uy 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 como dibujo esto yo Pero usar colores tio Usar colores tio Usar colores tio Lo ha acertado Esto es una beer Todos con beer Ruba cuando estamos tu y yo Yo flipo Cuando estamos tu y yo Que hacemos? Que somos? Y Vicky igual Que somos? Que somos? Que ya lo ha acertado Tu y yo que somos? Tambien? Pero en otro sentido Coño? Amigos Sii Eh el dibujo me ha quedado Eh de obra de arte Que triste A mi eso me parece corrupción el dibujo Me representa corrupción A quien le toca a mi? A mi cuando me va a tocar? A ver eh No puedo dar mas pistas Yvon Te alegra A ver a ver A ver a ver Tio es que No hace falta ninguno en la pantalla ¿Ha acertado? Si el tonto este ha acertado Si si A ver unas tijeras Esto Pelo Puta Vale 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 yo Chicos pues Era todo fácil eh Yo que? Espérate un momento more Por? Bueno espera espera A mi cuando coño me toca Le toca Nadie usa los colores eh Pero nadie Yo todavia no he dibujado A que le toca? A Rubo Eh Eso que coño es? Un tucan Un tucan Es una flecha vale? Ah he acertado Eh Os digo una cosa Eh chicos No sabeis He puesto escalar y me la he dado por valida? Si Si Es que hay Los sinónimos la Van por valida Ah Pues a mi que no se la da Si se puede escalar también Si 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 me la da Al primero se la dan valida Al primero se la dan valida Y Y Ynyuso? Ynyuso no lo ha acertado Ynyuso abandona el juego No le llega No llega a nivel No yo que No ha dicho No ha dicho Ynyuso que venia ahora? He escuchado Rubo se le ha escuchado un No se que Por ahi al fondo Yo no digo nada No se que A quien le toca dibujar eh? Al amigo de joya Rubo no se te escucha eh? A ver Menos Te has alejado o algo? No se me A ver Se te escucha a lo lejos Se te escucha a lo lejos Rubo Rubo Este dibujo va a permitir Montañar Caseta Ya he vuelto Oye se me oye de ocho Ya porque ahora me he quitado los cascos para escucharos No me jodas Pero estas grabando? Si? Vale Rubo habla mas fuerte no se te escucha que coño estas haciendo? Ya te estas tocando eh? Pervertido? Por favor atendete a mi dibujo Que si? Queda ahi Me sobra para ponerle color y todo Mira te voy a decir una cosa de Miguel Léela Que coño? Que coño? Quien esta moviendo cosas? Bueno que? Cagas? No tio que es eso? He puesto alla abajo un igual No puedo hacer nada mas Joder Clonar Joder Eh a ver dibujo una oveja No clonaron una oveja y se murio Es que si eso tio yo creo que era un teletransportador raro de eso Tenemos la imaginacion muy disparatada Lo toca a Rubo El tonto este Hala La la A ver Una mitocondria Que coño es eso? Que mitocondria? Pero este Miguel Tienes la Mitocondria tu? Un raro plazo Niño deja de estudiar que te esta haciendo mal Ah Oh Toma ya Me cago en ¿Qué pone? Ah Vale, vale, vale Venga a mi que tú puedes Oh Venga vamos que tú puedes Y esto es así todos los días Solo quedaba yo Que hasta pena doy Demasiada Me queda, uy me queda Me toca, vale chicos Esto es una personita Vale Vale, y ahora hago una cosa Así Y la flechita apunta Aquí Lo que es la esquina esta Chicos ¿Qué cojones? Aquí Joder 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 Oye me daría Lástima ser esa persona ¿Qué puede ser? Estás vacilando No lo sabes ¿Qué va? La esquina Hijo del brazo La esquina del brazo Ay dios Dios Lo que menos me llama Atención son los codos Dios Lo que menos me llama atención son los codos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A quién le toca? Yo quiero Yo quiero Esto es todo difícil, eh Ok Pero todo difícil Que si, dibujas ya de una santa puta vez Ahí va, difícil Lo que voy a hacer ahora son dibujos de la cara Imaginación climes, Rubén Tanto outras que sacan el corazón por las bocas No sé Batracio ¿Qué es eso, tío? ¿Un tampón eso o qué? ¿Qué va? ¿Un espada? Joder, es que esto difícil Es que... A ver, ¿esto sabes lo que es? ¿Una espada? Pues... Es que no sé dibujar la otra forma Es... Similar... Que si le hago aquí algo Es similar a esta palabra A la que estoy haciendo Papada No, esto es... Esto es pelo ¿Barba o qué? Parecido a barba Pero a un tipo de luchador ¿Cómo que de luchador? De luchador ¡Ole! ¡Ole! La que está bien ¿Qué luchador? Miki No Tiene pena Barbarosa No, el rubo sabe por lo que va Barbarosa ¿Qué dices esto? No, era Barbosa Bárbaro Qué chaval Qué chaval Es que no sabía cómo dibujarlo ¿Y por qué pones barba? No lo entiendo de la barba, tío Pues... Barba no Barba no ¡Albano! ¡He ganado! ¡Zasta! No vale... Sí vale, sí vale Me ha ganado por lo de bárbaro, tío Ni puta idea Sí, yo no la he acertado Ah, vale Sí, pues ya Por la del campo de fútbol ha sido Por la del partido Venga, dale otra Sí, sí, espérate Que va esto Esto... ¡Suscríbete al canal!